No Game No Life temporada 2 Por favor te pido que antes de comentar cualquier cosa en los comentarios como por ejemplo No juegues con mis sentimientos, No Game No Life no tendrá una segunda temporada Porque su autor hizo esto y aquello Y el estudio de animación no lo quiere continuar y bla 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 Te pido que veas todo el video completo y al final saque tus conclusiones Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Luis David Cubas Lauro, MCR y Juan Sebastián Buitrago Ospina Estas fueron las 3 primeras personas que comentaron en el video pasado Si quieres salir saludando en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este Y saldrá saludado en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como algunos sabrán, este anime tiene de todo para tener una segunda temporada Pues cuenta con una buena popularidad Estando en el top número 12 de los animes más populares Y además este obtuvo unas ventas de Blu-ray de 8772 copias Que son muy buenas ventas porque actualmente Algunos de los animes actuales no alcanzan ni siquiera las mil ventas Y además sabemos que este anime está basado en una novela ligera Que actualmente este tiene 10 volúmenes en total Y sigue en publicación entre comillas ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque el autor no ha publicado un nuevo volumen de esta novela ligera Desde el febrero del 2018 Pero aún así, este anime todavía tiene contenido para adaptar de esta novela ligera Pues la primera temporada adaptó solamente 3 volúmenes en total Y para la película solamente se adaptó un volumen Que este volumen fue el volumen 6 de la novela ligera O sea que significa que todavía tenemos 6 volúmenes en total Para una nueva temporada Ahora, aquí es donde nos van a dar más esperanzas para la segunda temporada Pues recuerden que el estudio de animación que trabajó para este anime Es el estudio Mad House Estudio que por si no sabías ha trabajado en animes como Dead Note, One Pushman y Overlord Entre muchísimos otros animes más Y como vemos, este estudio de animación sí continúa con los animes que ha trabajado Un ejemplo de esto es el anime de Overlord Que a pesar de que no sabíamos nada de su continuación de hace 4 años Hace unas semanas atrás se confirmó una cuarta temporada para el anime Y además una nueva película Y además recuerden que Kadokawa Empresa que también manda a hacer estos animes Ha confirmado que publicará 40 animes al año Y sí, el anime de Overlord y además de No Game No Life Han sido trabajados por la compañía de Kadokawa Entonces, en conclusión Este anime cuenta con todo lo necesario para una segunda temporada Como la popularidad Como las ventas Como el contenido para adaptar Y además un buen estudio de animación Y una compañía que también lo apoya para continuarlo Y muy probablemente esta segunda temporada Sea anunciada para el siguiente año 2022 Pues como sabrán, la última cosa que tuvimos del anime Fue la película que ya fueron 4 años atrás Y si tomamos el camino también de Overlord Significará que la continuación de este anime La tendremos muy pronto Solamente faltaría esperar la confirmación de esta Que no creo que tarden muchísimo Y si llegan a avisarlo Sacando nuevas cosas como una imagen promocional Un nuevo tráiler O solamente el anuncio de esta segunda temporada Lo voy a estar avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te quieres perder nada Relacionado a la franquicia de No Game No Life Te pido que te suscribas y actives el botón de la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suena un nuevo video Pero bueno chicos Fomento eso en toda la noticia que tenemos por ahora Y antes de retirarme Te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí El video sobre el nuevo tráiler De la tercera película de Boku no Hero Academia Si quieres verlo tengo aquí la tarjeta Solamente darle click Toma el servidor y te mandalo automáticamente Obviamente solamente si te convencia Pero bueno chicos Creo que ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya encantado Adiós 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 ¡No!